Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal, hoy os traigo una review de una baraja una review que me lleváis pidiendo un tiempo, es una review de una baraja que me encanta, es una de mis preferidas aunque en el libro no esté en mi top 3 de barajas, sí que es una de mis barajas que está en mi top 5 estuvo en el top 5 quizás un tiempo, lo sigue estando por el diseño, es una baraja que me encanta desde hace muchos años, desde hace 3-4 años, es una de mis barajas favoritas una de las barajas con las que he grabado más vídeos importantes para mí, como por ejemplo Suspiro 1, Suspiro 3 y estoy hablando de la baraja B-Win, es una baraja que está en 3 colores, está en azul, está en rojo y también está en marrón en marrón yo nunca he tenido el placer de tenerla a la mano, no tengo barajas B-Win marrón así que en este vídeo vamos a ver la review de la B-Win pero en color azul o púrpura como muchos lo llaman o en rojo, quizás el punto de partida para empezar hablando de la baraja B-Win sea empezar hablando de por qué es especial cuando realmente no tiene mucho de especial y me explico, el acabado no destaca por ser un acabado que realmente deslice bien, no destaca tampoco por ser una baraja muy especial en cuanto a diseño sobre todo de las caras, claro entonces qué es lo que hace la B-Win tan diferente del resto de barajas porque es una baraja tan buscada, tan difícil de conseguir para empezar la baraja B-Win es una baraja que está en muy pequeñas cantidades, es una baraja que se hizo durante los años 2006 a 2007 creo, no estoy seguro si quizá en 2008 también o en 2005 también, pero sí que va por esos años luego es una baraja que se ha dejado de fabricar, al menos con este diseño, con el diseño del logo del casino y el diseño en monocromo, se ha seguido fabricando pero con un diseño más de baraja de casino con todo dorso completo sin bordes blancos, un diseño totalmente distinto a este que a mí personalmente ya no me gusta el primer elemento por lo tanto que distingue a la baraja B-Win es que es escasa, hay pocas y es muy difícil sobre todo actualmente conseguir una de ellas de hecho esta baraja se hizo súper popular entre los años 2007 a 2010 más o menos que es cuando yo empecé a hacer Cardistry, es una baraja que va genial para Cardistry sobre todo por el handling como veremos pero también por el diseño para cortes va fenomenal, para aéreos también pero eso ya lo veremos cuando hablemos del handling y como digo alrededor de esos años fue cuando se hizo más popular, muchísima gente la sacaba en vídeos y a la gente como que le empezó a molar mucho y se empezó a poner como de moda esta baraja y se hizo por lo tanto como muy 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 popular entre la gente que hacía Cardistry si miramos la caja con detalle lo que veremos es una caja normal de una baraja B con todo básicamente normal, o sea no cambia absolutamente nada el borde es el de siempre, tanto lateral como el del superior y el inferior la ventanita es exactamente igual que una baraja B de casino siempre con lo de fecha, hora, mesa y juego o sea no cambia nada, lo que sí que podemos ver ya de entrada es que en la ventanita en una baraja que no está abierta lo que vemos es que hay una carta con el logotipo del casino win que es el logotipo del, digamos el dorso donde también te indica que índice tiene, si tiene índice jumbo o tiene índice estándar como sabéis el jumbo es el de los números grandes el estándar es los números pequeños, de esto también hablaré luego y también lo que le hace peculiar y lo que le hace identificativa y aparte creíble y que garantiza la fiabilidad de esta baraja que no es ninguna imitación que realmente pertenece a la tirada de wins que sacaron es la primera carta que se ve que en la que pone la fecha en esta en concreto que tengo en la mano no se acaba de ver la fecha pero en esta azul que tengo sí como veis pone año 2006 entonces la fecha de fabricación de la baraja es lo que nos indica esta primera carta y bueno básicamente como veis la caja es una caja totalmente normal de B pero claro tiene como la ventanita esa donde ya se empieza a identificar que el dorso es ligeramente diferente porque el dorso como vamos a ver es un dorso totalmente customizado pero vamos a verla por dentro por dentro lo que nos encontramos es una baraja de diseño B totalmente común o sea no se distingue prácticamente nada los jokers son exactamente los de siempre que es el payaso en la abeja es el típico joker de baraja B sí que es cierto que los colores rojos son ligeramente que tienden a granate son ligeramente más oscuros que los de una baraja B normal y que los de una baraja Básica normal así que eso ya lo haría ligeramente distinta esto lo hace bastante peculiar porque normalmente las barajas por entonces tenían prácticamente siempre el mismo color rojo un color rojo un poco más brillante la baraja de diseño Wynn Las Vegas apostó por un diseño un poco más oscuro lo cual la hizo bastante peculiar pero como veremos de las caras no va a variar muchísimo más porque las figuras como estamos viendo son figuras totalmente normales figuras de baraja binormal y corriente diseño estándar que también podemos encontrar en cualquier baraja Básica no son algo que destaque no es un diseño customizado para nada de hecho en cuanto al as de pica se refiere que es la carta por así estandarte de cada baraja customizada ni siquiera está customizado es un diseño totalmente normal de baraja Wynn no cambia y no se modifica ni un solo detalle y diréis si prácticamente es una baraja que no en cuanto a caras no hay ninguna modificación de una baraja Wynn normal porque es tan especial que la hace diferente y la respuesta está en la parte de atrás y es el diseño del torso fue una baraja pionera en hacer diseños minimalistas en hacer diseños con color monocromo donde prácticamente no aparece demasiados detalles solamente aparece el logo del casino en forma muy 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 poco desarrollada solamente en color blanco muy monocromo como digo con los bordes gruesos porque por entonces prácticamente no había barajas que tuviesen bordes finos prácticamente solo estaban las Jerry o las Absolute que eran excepciones y de hecho la Wynn Las Vegas salió con bordes gordos gruesos como era prácticamente normal como digo pero sobre todo lo que hizo que destacara muchísimo era que prácticamente fue de las primeras que tuvo ese color monocromo si excepcionas las Jerry por supuesto pero eso la hizo muy especial actualmente sí que es muy común ver barajas con color monocromo con un solo color en el dorso más algo con un logotipo o algo ahora sí que es común como digo pero entonces era algo muy muy extraño y de hecho esto fue lo que hizo que mucha gente la utilizara en vídeos que mucha gente la utilizara en vídeos de Cardistry en vídeos de Gambling se hizo muy popular por los años 2007 a 2008 la utilizó muchísima gente y por entonces era como no sé si mi baraja favorita pero era de las que más me gustaba o sea era un diseño que iba genial y bueno prácticamente como veis la utilicé en el vídeo de Suspiro que para mí fue por entonces mi vídeo más especial de todos y de hecho en Suspiro 3 la volví a utilizar porque sí porque es una baraja que como digo me encanta diseño y bueno y también tiene algo algo peculiar y algo por lo que se distingue que no tiene que ver con el diseño sino que tiene que ver con el handling como vamos a ver a continuación y es que la baraja 1 Las Vegas es una de mis favoritas para Cardistry considero que va genial esta que tengo en la mano es con la que grabé Suspiro 1 como veis la sigo utilizando y diréis dura tanto la baraja evidentemente no pero la tengo como reservada y bueno está muy gastada como veis los bordes pues ya no son los que los bordes de cuando la abres que están perfectamente en nuevo estado pero vamos a empezar quizá por el final no es una baraja que considero que dura bastante y prácticamente como la propiedad que tiene destacable no es el deslizamiento es decir tú la abres y sí desliza bien al principio como veis es una baraja que va bien para hacer abanicos pero esto dura muy poco las Wynn prácticamente muy rápidamente se va ese deslizamiento a pesar de que existe la rumorología de que dicen que las barajas Wynn con diseño jumbo hacen mejor el deslizamiento esto no sé si es cierto esto me lo han dicho pero no sé si es verdad os lo digo porque a mí me lo han dejado caer también pero como digo el deslizamiento no es su punto fuerte y cuál es su punto fuerte precisamente eso el no deslizar bien y diréis es un punto fuerte pues sí, sí que lo es porque para Cardistry y sobre todo para cortes a una mano o a dos manos donde dividimos la baraja en paquetes el hecho de que no deslicen tan perfectamente como una Bicycle como una Tallyhoo como cualquier otra baraja es un punto fuerte porque mantiene los paquetes unidos eso va bien para cortes eso va bien para aéreos eso va bien para algunos movimientos de Cardistry que otras barajas ahí no destacarían entonces la Wynn tiene un buen dorso para hacer cortes con paquetes porque el dorso mola muchísimo y además tiene propiedades físicas que favorecen hacer cortes con lo cual se convierte en la baraja iba a decir perfecta pero no es perfecta evidentemente pero sí que es una de las barajas que van mejor para Cardistry y bueno acabar mencionando que no tengo ni idea de cuál fue el motivo por el cual se dejó de fabricar esta baraja por el casino y optaron por un diseño que no tiene nada que ver ni punto de comparación con este tan guapo o sea no sé cuál fue el motivo que les hizo cambiar de diseño pero el hecho que pasara eso ha favorecido a que la baraja Wynn sea prácticamente un objeto de coleccionismo entonces bueno personalmente me hubiese gustado que hubiesen seguido con ese diseño y ojalá 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 el casino Wynn Las Vegas dentro de un tiempo digan hostia ¿por qué no volvemos al diseño antiguo de las Wynn que sería este? y vuelvan a hacerlo o sea realmente creo que es complicado porque no suelen los casinos volver a diseños antiguos pero me encantaría a mí personalmente que se volviera a reeditar esta baraja y hasta entonces recordar siempre que siempre que os hagáis con una Big Wynn mirar la primera carta que recordar tiene la fecha de fabricación de la baraja y puede ahorraros pequeños sustos de que hayáis comprado una baraja de imitación o cualquier cosa que evidentemente no suelen imitar estas barajas pero bueno pero siempre tener ahí presente eso porque es como la garantía que esa baraja es una baraja Big Wynn auténtica así que nada espero que os haya gustado el vídeo dejadme en los comentarios si queréis si os apetece que haga alguna review de alguna baraja en especial alguna que os gustaría saber más conocer más así que nada decir que me leo absolutamente todos los comentarios no puedo contestarlos a todos pero sí que me los leo todos y nada espero que os haya gustado el vídeo pulgar arriba si os ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego ¡Suscríbete al canal!